El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurra Ra-pon-pon-pon, ra-pon-pon-pon Ha nacido en un portal de Belén El niño olió Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no por ser lo más que un viejo tambor Ra-pon-pon-pon, ra-pon-pon-pon El tono reña por tanto caer Ra-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon-pon Ya ahora hay que te puedo ofrecer Su ropa es linda y su canta de amor La pompa, pompa, la pompa, pompa Cuando Dios me dio tocando en ti Me sabía Me sabía